Y cumpliendo el objetivo de recorrer distintas industrias de aquí de la localidad de Galvez, provincia de Santa Fe, estamos en Motores Cervén y junto a Karina, 80 años de trayectoria, cuántas experiencias que han vivido, ¿no? Me imagino porque pienso un gobierno que apoya la industria nacional, otra que no y ustedes han mantenido vigentes en todos estos años. Sí, claro que sí. Es una empresa que este año cumple los 80 años de la marca y con los vaivenes de nuestra querida Argentina, no solamente sobrevivimos, sino que seguimos creciendo, que es un desafío muy grande, muy importante para nosotros porque es generar mano de obra genuina. Contame, ¿qué es lo que hace Cervén y en qué sectores productivos están presentes? Bueno, Cervén y fabrica bombas, motores para diferentes rubros e incorporamos hace cuatro años todo lo que es energías renovables. Así que, bueno, es un amplio... tenemos una amplia gama de productos y es para todas las necesidades, tanto del agro, la industria, el comercio, la medicina, porque hacemos motores para equipos de hemodiálisis. Así que, trabajo tenemos y tenemos para muchos años. Por eso en estos años de pandemia han estado vigentes, han sido una empresa esencial y además han sumado personal, me contabas. Sí, somos esenciales porque, bueno, agua y un motor se necesitan en cualquier lugar. Hemos incorporado más de 30 jóvenes porque creo que hay que seguir renovando. Hay mucha gente con antigüedad que se va a jubilar y entonces esta empresa tiene que continuar con las nuevas generaciones que tienen que aprender, que no es fácil porque hoy la educación... no se consiguen ni técnicos ni hay gente de oficio, entonces los capacitamos, generamos cursos internos, externos, a través de las cámaras y también la incorporación de mujeres, mujeres en puestos estratégicos, o sea, inclusivos. Tenemos mujeres torneras, bobinadoras. Nuestra jefa de calidad es mujer, una ingeniera industrial. Buenísima. Generalmente recién recibidas y, bueno, otros ingenieros jóvenes donde empiecen a hacer su carrera. Y también nos pasó la incorporación de profesionales que se han ido de multinacionales, que se han ido del país. Entonces buscan empresas locales con crecimiento. Entonces para nosotros es un gran desafío, apostamos siempre al país, a no irnos, a crecer. Y eso creo que nos ayuda a ser la empresa que somos y la que vamos a seguir siendo. Tal como mencionaba Karina, aquí estamos frente a una nueva adquisición, un nuevo equipo de características muy, muy particulares, ya que son máquinas de muchísima precisión, con una repetitividad de 3 micrones entre pieza y pieza, lo que nos permite justamente obtener una excelente calidad y poder cumplir las normas. Porque cumplir las normas, ¿qué significa? Trabajar con calidad. Y trabajar con calidad es cumplir las normas. Así que, bueno, esta tecnología nos permite realmente, en una máquina multitasking, sacar la pieza completamente elaborada, sin tener que ir a estaciones posteriores. Y aporta algo muy importante en esta época, que tiene que ver con el cambio climático, evitar el desecho de materiales. Porque, debido a su alta precisión, nosotros podemos trabajar de una manera muy próxima a la medida final, desechando lo mínimo en viruta. Es decir, es una cantidad de componentes que intervienen en esta tecnología, de última generación japonesa, que nos permite este salto realmente importante. Y aquí Leandro, también es nuestra incorporación joven. Junto con la máquina, está debutando y realmente lo está haciendo con mucho entusiasmo. Se ha preparado mucho para eso, porque para todo esto hay que realmente compenetrarse con toda la función. Tenemos mayor repetitividad, tenemos tres micrones entre pieza y pieza. Esa es la variación que podemos tener. Tres micrones, un milímetro dividido en mil, ¿no es cierto? Y eso nos da la garantía de cumplir con la calidad. Cumplir con la calidad significa tener una rugosidad superficial adecuada, lo que garantiza que el eje dentro del motor eléctrico no va a tener un aplastamiento de cresta y va a cumplir con la vida que expresa la norma.